Sean bienvenidos a Quees.com, donde puedes conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Sandra y te acompañaré en este video. En el tema de hoy hablaremos sobre qué significa soñar con juguetes, juguetes nuevos o viejos en tus sueños. Pero antes te invito a visitar nuestra página web que está aquí abajo en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué significa soñar con juguetes, juguetes nuevos o viejos en tus sueños? Soñar con juguetes es un reflejo de ese anhelo de tranquilidad que tanto deseas. Te vincula con tu niño interior y te recuerda de esa etapa de la vida en la que no existían las preocupaciones. Este sueño puede ser un aviso del subconsciente de que todo va a estar bien, a pesar de que sientas mucha presión. Además, puede indicar que se avecinan tiempos mejores o que llegará un nuevo bebé a tu vida. Si sueñas con muchos juguetes, esto puede ser una señal de que se avecinan tiempos mejores para ti y tus seres queridos. Verás el resultado de tu esfuerzo y podrás disfrutar de momentos inolvidables que te llenarán de felicidad. Este sueño te recuerda esa etapa de tu vida en la que no existían las preocupaciones y puede ser un reflejo de la felicidad que vas a alcanzar con esfuerzo y dedicación. Por otro lado, soñar con juguetes nuevos es de muy buen agurio, ya que puede ser una señal de la llegada de mucha abundancia a tu vida. Es tiempo de disfrutar de los resultados de todo el esfuerzo que le has puesto a tus proyectos y relajarte. Sin embargo, soñar con juguetes viejos o usados nos trae un mal agurio, ya que puede ser una señal de la llegada de una mala racha económica. Puede que vivas momentos de mucha tensión por las diferentes deudas y pérdidas de inversiones. Si tienes sueños con juguetes muy pequeños, tu subconsciente trata de indicar que es hora de parar y empezar a quererte a ti mismo. Te encuentras en una relación tóxica donde no valoran lo que eres, en tu trabajo no te tienen en cuenta y tu familia te subestima. La verdad es que soñar con juguetes que se mueven solos es reflejo de que deseas tener nuevos amigos. En estos momentos no te sientes apoyado por nadie y comienzas a alucinar que esos objetos son tus únicos compañeros. Podrías tener una pesadilla donde los juguetes se mueven solos, lo que indica que estás rodeado de personas malas y podrías estar en peligro. Este sueño también puede traer a la superficie miedos profundos de la infancia. No permitas que estas inseguridades te impidan avanzar en el camino de la vida. Ver juguetes abandonados en la basura nos muestra la posibilidad de avanzar dejando atrás pesares del pasado y cerrando ciclos. También puede indicar la necesidad de abandonar malos hábitos o actitudes negativas. Es un recordatorio de que no podemos cargar con todo lo que hemos hecho en la vida y que es importante disfrutar el presente. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda u otro sueño que quieras compartir con nosotros para saber su significado, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Un saludo y adiós.